La crisis por la que atraviesa el fútbol mexicano ha retrasado la renovación de contrato de Miguel Herrera con las Águilas de América. A pesar de ello, hay la intención para que el Piojo firme un contrato de al menos tres años más con los amarillos, con opción a que éste se extienda a cuatro o cinco años. Claro que Miguel Herrera busca una mejora en su contrato, y la crisis por la pandemia no ayuda, pero tranquilidad a la afición amarilla, porque el acuerdo para que el Piojo siga largo, pero largo tiempo en la banca de las Águilas parece, no está lejos de llegar.